Para la comarca este día es muy importante para terminar el año y empezar el nuevo por nuestra defensa constante del apoyo a la escuela rural, lo que supone tener en los pueblos más pequeños, también en los grandes, pero sobre todo en los más pequeños como este de San Pernicalanda, mantener las escuelas abiertas por su contribución a la despoblación y a mantener un servicio esencial como pueden ser los centros educativos y además hoy lo hemos visto aquí con los niños, lo que supone para todos ellos venir al cole y poder trabajar en él. La mayoría han destacado que lo que más les gusta de su pueblo es venir al colegio. Lo que más me gusta de San Pernicalanda es el cole. Lo que más me gusta del cole es trabajar. Hoy es mi cumple y este día es muy especial para mí porque me regalan cosas y porque estoy con toda mi familia. Lo que más me gusta de San Pernicalanda es el cole. Y esta Navidad deseo mucha suerte de que podamos ver todos juntos por el coronavirus. Bueno, la verdad que la unión que se crea en un pueblo donde es una escuela rural, que se juntan niños de diferentes edades, pues el vínculo que se crea es muy bonito porque los mayores ayudan a los pequeños, los pequeños se sienten también muy respaldados por los mayores y se hacen muchos centros de interés para ellos, para que todo lo que se haga les motive para que aprendan. Y como ya se conocen también de fuera, pues sobre todo es el vínculo emocional que tienen y el cariño que se tienen todos porque además son familia. Pues cuando nos presentaron el concurso que había, que ya lo hemos hecho varios años y que nos gusta mucho porque es un motivo navideño, y a ellos las manualidades les gusta y en especial también a mí me gusta mucho trabajar con manualidades porque se aprende mucho, pues estuvimos viendo todo lo que teníamos de material en la escuela, cómo lo podíamos hacer, hacer los moldes y así la creatividad de cada uno y cada uno iba diciendo una idea, pues vamos a poner las plumas, vamos a poner un regalo en los reyes, vamos a poner y pues entre todos se formó un equipo y vamos a hacer un rey de este color y no nos olvidemos del rey Baltasar que es de color marrón chocolate. Bueno, y así un poco se hizo la idea. Lo que más me gusta de la clase de San Per es mi profesora y mis amigos. Me gustaría que se vayase el coronavirus y que nos podamos dar un abrazo. Lo que más me gusta es estar con mis amigos y trabajar. Lo que más me ha gustado son unos triotus que son de colores. Lo que más me ha gustado es el juego de parches y la hoja ahí. Lo que más me ha gustado es las chuches. Lo que más me ha gustado es la pistola de agua. Lo que más me ha gustado es este juego. Lo que más me ha gustado son las carpetas. Lo más que me ha gustado es el disfraz. Lo que más me ha gustado son las chuches. Lo que más me ha gustado son los amigos. Y ya está. ¡Cinko, Cushos, Cushos! Y ya está. ¡Espera! Gracias por ver el video